El fuego volvió a adueñarse de las calles de Castro Caldelas, pese a que la intensa lluvia a ratos intentó deslucir el evento. La Festa de los Fachós, una celebración que se desarrolla todos los 19 de enero y para la que el Concello pretende la declaración de interés turístico, comenzó con la tradicional procesión que abre un San Sebastián de Paja, a la que siguió un gran fachón de paja de varias decenas de metros de largo. El Concello puso a disposición de los participantes 600 fachós. La comitiva partió del Santuario dos Remedios y rodeó el castillo, acompañada por ambientación musical de charangas y grupos de gaiteros. La parte gastronómica del festejo corrió a cargo de los chorizos curados con fuego de roble, acompañados por pan elaborado en los hornos de leña de la comarca.